La policía allanó junto con la Fiscalía dos inmuebles, dos domicilios en la zona central donde en dichos domicilios se encontraron medicamentos de diferentes marcas, de diferentes laboratorios de dudosa procedencia. Hay personas que están siendo investigadas de cómo es que estos medicamentos habrían ingresado a nuestro país y cómo es que estaban en estos inmuebles para posteriormente ser comercializados en el mercado negro. Veamos por favor y colocamos esta información. El Ministerio Público junto con la policía se han constituido estos dos inmuebles que están detrás mío objeto de hacer una orden de allanamiento, requisito y secuestro. Lo que se tiene entendido es que hay una denuncia por atentados contra la salud pública, hemos ingresado al inmueble, es una distribuidora de nombre de razón social Lucas y en base a esa situación, en forma responsable, el Ministerio Público junto con la policía está secuestrando un medicamento de cada especie, objeto de llevar al sed y se salga el examen correspondiente. El Ministerio Público en forma objetiva veraz y contundente está abriendo esta situación, va a llevar al laboratorio, va a hacer examen comparativo y en base a esa situación, si están vencidos se tomarán las medidas que el caso aconseje. De igual manera son medicamentos, es para contrarrestar los embates del COVID-19, que no podemos secuestrar todos estos medicamentos por la situación crítica que estamos pasando, pero estamos llevando un muestrario de cada serio medicamento, objeto de cotejar, comparar y ver si estos medicamentos están vencidos o no. Y en base a ese resultado, sabemos que estos medicamentos son terceros, tienen una fecha limitada, no podemos llevar de forma irresponsable. Lo que vamos a hacer, nos dan las certificaciones, si están aptos para la sociedad y cubren las expectativas de la medida sanitaria, se los tiene que nomás comercializar. Pero si no cubren las expectativas o están vencidos, o lamentablemente no es como tiene que ser la situación que son medicamentos adulterados o fraguados, el Ministerio Público tomará la medida que el caso aconseje. Obviamente existen múltiples denuncias contra personas que están sacando provecho, beneficio, ventaja con esta situación, jugando con la sociedad en su conjunto, sabiendo que hay mucha gente que está en una situación crítica por la cuestión sanitaria y no podemos especular, peor de poner sobre precio o vender medicamentos que no son o no cubren las expectativas necesarias desde el aspecto químico, desde el aspecto de laboratorio, o están mezclados o están adulterados. Y en base a esa situación, el Ministerio Público va a ser vertical, va a ser bastante contundente. No, se están dejando las citaciones correspondientes a las personas que trabajan. Y una vez que ya tengamos el resultado del CEDES y los días que es de medicamentos, están vencidos o no están vencidos, el Ministerio Público va a actuar conforme a derechos. Estamos esperando el resultado, el laboratorio y en base a eso, el Ministerio Público actuará de acuerdo a lo determinado.